Chocolate con leche, paté extra fino, un gran vaso de leche en cada tableta. ¡Hola mamá! ¿Dónde está mi vaso de leche? Aquí, cariño. ¡Ay, qué bien! Ya me voy a verla. ¡Ay! ¡Ya me ha llenado el depósito! Bueno, me voy a jugar. ¡Adiós, Carlitos! Y es que les da energía, potencia y vitalidad. El chocolate JT es una maravilla porque les produce vitalidad, fuerza, proteínas, hidratos, carbono, minerales. Les da todo lo que los pequeños guerreros necesitan para pelearse en el colegio. Y es que en cada tableta del chocolate JT hay un gran vaso de leche. Un maravilloso vaso de leche que les produce energía, fuerza. ¡Ay, cantidad de leche en el chocolate JT, JT! ¡Ay, qué maravilla! Me encanta porque esa energía se traduce luego en bestialidad, en agresividad, en fuerza. Esos pequeños jóvenes leones que dan asco de ver por qué son de verdad. ¡Ay, me encanta el chocolate JT lleno de leche! Bueno, anda que joder, qué cantidad de leche. Bueno, 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 te lo juro, de verdad. Bueno, es que la leche, ¿eh? De nuevo, el que haya hecho el chocolate JT con leche se ha lucido. ¡Joder! Anda que... Yo creo que lo que menos ha hecho el chocolate, todo el leche. ¡Puah, hombre! Anda. Bueno, chocolate JT. Venga, déjalo ya, bonito. ¡Hombre, oye, que la gente va a pensar que solamente es la leche! ¡Chocote JT! ¡Oh, mi hija de leche! ¡Jate JT! ¡César, por favor, una mailleta para esto! ¡Joder, oye, hombre, que no me podía imaginar yo que tuviera tanta leche en el chocolate JT! ¡Por favor, producción, control! ¡Ay, chocolate JT! ¡Fíjate, fíjate! ¡Joder, pues una vaca lechera, oye! ¡Hanague, tolón, 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 tolón! ¡Hombre, chocote JT! ¡A la leche! ¡Joder, hanagüe! ¡Sí, sí, un vaso! ¡Jodo! ¡Uy, un vaso de vaso! ¡Que te cagas! ¡Que te cagas! ¡Chocote con leche! ¡Jate extra fino! ¡Con tanta leche en la tele! ¡Es la tele leche!